Tú eres más de liar. ¿Cómo? Más de liar. ¿Liar? ¿Qué? ¿Liar? ¿Liar? ¿O vapear? No. ¿Liar o vapear? ¿Liar? ¿Liar? ¿Puedo vapear? No. ¡Que estamos aquí! ¡Entramos! ¿Qué pasa, mi gente? Esto es RhymeTV, soy Yuri. Yo soy Joel. Bienvenidos a NovelRap. Los nuevos Simpsons. Trabajo en Entertainment. ¡Calientate los macarrones! Joel, mi madre está mala en la cama y me dice que la única manera de recuperarse es que tú hagas una vuelta de renta. Ahí lo dejo. A ver, tengo que decir que si me lo estás diciendo así, lo voy a hacer. Yo creo que por una madre... No me lo voy a pensar porque normalmente ya me dicen, haz una voltereta, ya cómo la tengo que hacer. Pero si de verdad me estás proponiendo esto sin antes haberme ya dicho, oye, haz una voltereta. O sea, ya de primeras es así, la tengo que hacer. ¿Hala? Oye, ¿es verdad lo de tu madre? No, no es verdad, obviamente. O sea, sería muy... No, no. Si no es verdad, no. No es gracioso que tu madre está mala, obviamente, pero gracioso es que la única manera de que esté bien tu madre es que te dé una voltereta. O sea, esto es muy gracioso, la verdad. ¿Por qué no lo haces tú ahí, delante de tu madre? Porque quiere que lo hagas tú. No es lo mismo, Joel. Quiere un vídeo. Pásame un vídeo por Instagram. ¿Qué quieres? Que le pase un vídeo de tu madre... Pásame una foto de tu madre en la cama, jodida. Bro. Y yo lo hago. ¿No puedes hacer decir eso? Bueno. ¿Puedes pedirle una foto de su madre jodida? Hombre. Es gravísimo, ¿no? Más grave es que juegue con eso, si es mentira. Pero bueno, es más pillado que el viento ahora no. Es verdad que está feo, ¿eh? Inventarte eso como para... Realmente está la cama, pero no me lo ha dicho. Pero seguro que la alegraría. Eso me lo creo más, ¿eh? Claro, pero si no me está viendo... Dile, dile. A cambio de que yo haga la voltereta, tú tienes que hacer algo por tu madre. En plan... Hacer la comida hoy, como cosas... No, claro. Bueno, eso tendría que hacerlo igualmente, pero... Yo siento, Javi. Sandra. Sandra, esto es para ti. Es que tengo muchas agujetas, ¿eh? Buah, es que no estoy yo, ¿eh? Cosas de Joel, ¿no? En plan... Hostia, lo has hecho fatal, bro. ¿Sí? Creo que ha subido de 38 a 40 grados de golpe. Hombre, ya ha estado bien. No, yo haría otra. O sea, no has dado la vuelta completa ni siquiera. O sea, yo creo que le acabas de joder el día ahora mismo a Sandra. Perdón, Sandra. Sandra, perdona, voy a hacerlo bien. Lo voy a hacer bien. No, no, es lo mismo, pero bien hecho. Creo que intenta... Puedes hacerlo, en plan. ¿Está qué? Bueno. Algo nuevo, algo nuevo. Está bien, está bien, ¿no? No, a mí me parece bien. Gracias. Súper currado, me encanta. Podría recibir esta parte de YouTube. Dice que quiere recordarlo para siempre. Ya creo que te estaba tirando, ¿eh, Javi? Javi... Creo que hay un tonito aquí que ya... Sí, yo también estoy notando ese tonito. Javi, no soy tu puta mascota, ¿me entiendes? La mía, sí. ¿Me entiendes? La de tu madre podría serlo. Podría ser la mascota de tu madre. Pero la tuya no, hermano. Guau. Así que... Guau. Ten cuidado, tío. Ten cuidado. 48 minutos, ¿eh, tío? ¿Nos está escuchando? Está majo, pero tarde. Tan majo no será si llega tarde. Es broma, es broma. Bueno, pues me voy. ¿Cómo contarle chistes? No, no. ¿Salgo por ahí o por ahí? ¿Salgo por ahí y lo salgo? Hijo de puta, se va a quedar. Mira, me toca contra... Ah... ¿Con quién viene? Va a flipar este. No sabe lo que es un manager, me parece, ¿no? Ah... Vas a hacer esto que haces siempre, ¿no? Espera, que me preparo. Que estoy hinchándolo un poco sucio, ¿no? Vale. Porque yo siempre me he preparado la parte de arriba, pero abajo me da un poco igual. Ojalá por la otra. Sí, o en pijama. Un día voy a ir en pijama, pero pijama, que se nota que es pijama, y zapatillas a andar por casa, y arriba, súper chetao. Y que el invitado me quede como mirando en plan, ¿qué cojones? Venga, güey. ¿No te parece que Galder Varas es un personaje del Señor de los Anillos? Vale. No, a ti, no, a otro día. Vale. No, es que hay cosas que no sé si... Bueno, venga. Vale. Vítor, haz tu trabajo bien. Mira las horas que son. Vale, voy, ¿eh? Espera, vamos, ya. Le llamo ya, ¿no? Venga. ¡GALDER! ¡Vamos! ¡Ey, ¿qué pasa? No sé por qué, pero a mí también me ha apetecido... ¿Cómo vas, tío? Buenas. ¿Qué tal? Galder, encantado. ¿Cómo estás, tío? Bien, tío. ¿Has entrado aplaudiendo? Nadie ha entrado nunca aplaudiendo. No, pero bueno, porque... Claro, yo vengo del directo, entonces, claro, eso se hace mucho. He podido decir, ¡ay, qué pasa, chicos! Molaría a quien ver a público, ¿eh? Aquí estaría... Lo he intentado, pero es un poco complicado. ¿Has entrado con alguien? He venido con Nacho, que está por ahí. Mira, ah, no. Nacho es... Sí, es un manager que yo tengo. ¿Es tu manager? Sí, manager, productor. Él no le gusta que le digan manager, ¿sabes? Porque al final... ¿Por? Pues porque él lo ve como que manager es una cosa como muy antigua. Entonces, él dice que es productor del espectáculo. Pero realmente es un niño. Pero es un niño. Tiene... Es joven, ¿eh? Es muy joven, sí. Está por ahí. Ah, está ahí, es como un niño, sí. Tiene 25 años, pero... Pero, o sea, es que es... O sea, me sorprende. Sí, sí, sí. Me esperaba a alguien... Sí, sí, es que es... Súper mayor y... No digo que no esté escurtido, pero quizás... Con barba, ¿no? O algo. Déjate barba. Es que le sale a más barba como por... Hostia, es facheada, ¿no? Sí, sí, es una movida. Parece que está ahí para matar topos. O sea, entonces es una cosa... Una cosa rara. Pero bueno, es lo guay, porque la gente se sorprende mucho. Viene a la oficina y ve a un niño. Entonces no entiende muy bien qué está ocurriendo ahí en este negocio. ¿Tenéis la misma edad o...? Yo tengo más, yo tengo 30 y... No voy a decir. ¿Por qué? Nada, 36. Había ahí una especie de misterio. Te saco 10 años, ¿no, Nacho? Paso a hacer 37. Oye, cállate, ¿eh? Cállate, que tú qué haces ahí metiendo mierda. Qué bueno. Te han dicho... Perdón que te lo diga. Igual te lo han dicho. ¿Te pareces a Adam Sandler? Me han dicho mucho. Me han dicho Adam Sandler. Bordalás. El de American Pie también me han dicho. Hostia. American Pie con gafas. Jordi Hurtado. También ha caído Jordi Hurtado. Jordi Hurtado, ¿no? El de saber y ganar. Sí, sí, sé quién es, pero... Me han dicho Jordi Hurtado, pero más viejo. Me han dicho. Hostia, qué cabrón, ¿eh? ¿De dónde tiran, eh? Sí, sí. Coque. Me han dicho Coque también. ¿Quién es Coque? Coque es un jugador de la Atlético de Madrid. ¿Qué era el de Getafe? ¿Puede ser? Puede ser que en algún momento fuera el de Getafe. Yo tantos conocimientos de fútbol no tengo. Bueno, igual me estoy liando yo también, ¿eh? Me da igual, tío. No pasa nada. Me he venido a jugar. Me he venido a jugar, me he venido a jugar. No pasa nada. Y ya está. A la gente por qué le mola buscar siempre, ¿eh? A mí me pasa de todo el mundo. A mí también me sacan un montón. Me han dicho, bueno, mazo. Sí, tío. Tú eres un poquito... Es esto. Tú eres Johnny Depp antes del maltrato. Pues me han pasado la foto de cuando ya estaba como muy jodido. Sí, joder, tío. Que me compares cuando ya está jodido. Eres Johnny Depp en su mejor momento. Buena época. Sí, tío. Tú eres Johnny Depp en los 90, tío. Hostia, gracias, tío. Y eres Velázquez después de Proyecto Hombre. Me lo dijo mi mujer el otro día. Sí. ¿Sí? ¿Qué dices? Sí. Me dijo, hostia, ¿te pareces a Velázquez? Y yo me cae en plan... Me dice, ¿cómo? Me dijo, ¿puedes hacer así? Como un gesto de Velázquez que supongo que sería como pintando, ¿no? O algo, claro. En plan, como así. Y yo lo hice encima. Pero mal, ¿sabes? Pero sí, tío. Pero Velázquez era una persona muy atractiva, joder. Gracias, tío. Sí, sí. Tú eres atractivo, te lo digo yo. Si no... Hostia, vale. Recibelo, recibelo. Un poco, ¿no? Es que me da como, ¿sabes? Me ruborizo un poco. ¿Qué ruborizo? Sí. ¿Podemos cambiar de tema un poco? Sí, sí. No vamos a hablar de hoy. O sea, es que parece que me estás tirando la caña prácticamente. No, que va, que va. Yo tengo novia también, ¿eh? Sí, lo sé, lo sé. He buscado información tuya, en plan. Sé todo. Ahora mismo estás jodido. ¿Lo sabes todo, tío? Venga, tírale. No, no, no. Tengo novia, tengo novia. Lo sé, lo sé. ¿Y qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Es coreana? Sí, lo sé. Es genial porque como es una relación a distancia, ¿cómo? Ahora mismo, o sea, ella ahora mismo no está, sí. Volverá. Pero ahora mismo está allí. Algún día, no, hombre. Tenemos ya fecha de regreso y tal. Pero, claro, estoy muy bien ahora porque como las relaciones a distancia y nos queremos mucho y estamos bien. Eso es bonito. Claro, al final el roce hace el cariño, pero también hace todo lo demás. También hace que discutan más. Entonces, no tenemos tanto roce. O sea, en la distancia discutes más, te quieres más. Es como, se intensifica o no. En la distancia no discutimos. ¿Nada? No, en la distancia no se discute. Hombre, hemos llegado al pacto de no discutir la distancia. Hostia, qué guapo esto. Nos guardamos las discusiones, nos vamos guardando todo en una cajita, todos los reproches y todas las toxicidades. Y luego vais a flipar luego, ¿no? Claro, claro. Si los intentos os devuelven. Luego flipamos, pero claro, también para eso planificamos las vacaciones. Como las vacaciones es cuando peor lo pasas en pareja, ¿no? Sí, porque, sí. ¿Sí, verdad? Sí. Entonces, mejor guardar todas las discusiones y ya quitártelo todo de uno. Tenemos vacaciones para peleártelo, un poco ese flow. Vale, vale. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esto, bienvenido a Grammy TV. Sí, hemos empezado a hablar sin... Grammy TV. Sí. Una parte de tu show, ¿no? Que enseñas es flow, ¿no? Saber de qué va la peña, ¿no? Un poco. Entonces, yo estaba pensando antes que tú tienes una especie de esquema con los prejuicios, en plan... Yo como que lo categorizo como profesiones, ¿no? Informático. Puedes hacer estas bromas, Fontanero, estas bromas, no sé qué, estas bromas. Sí. O no llegas... No, no es ese punto. O sea, no es que esté escrito ni hay algún... Pero tienes en la cabeza, ¿no? Claro, pero porque... Pero no porque tú te lo pienses de antes, sino porque has hablado con muchos. Claro. Entonces, claro, ya muchas veces... De hecho, pasa ya a veces que es como... Soy ingeniero, cambia un montón. Y es como, va, tío, ya. Y pasamos a otro, claro. Lo sabía. Y de repente ya encuentras a uno... Soy maquillador de muertos y es como, hostia, vamos a parar aquí un poco, esto es interesante. O, claro, hay trabajos que están de actualidad. O sea, el otro día uno... Soy piloto, digo, hostia, la sociedad de la nieve. Vamos a hablar de, claro, cómo lo estás viviendo tú desde tu punto de vista. Porque, además, el piloto es el que... Sí, sí, totalmente. Es el primero. Es el que pilla. Es el que más pilla, claro, sí. Y entonces sí que... O sea, te van siendo muchas cosas. Pero, claro, ahí está un poco... La gracia, ¿no? La gracia, que, claro, tienes que ir sacando cosas nuevas y tal. Tú podrías saber yo, por ejemplo... Así, hablando... Has hablado cinco minutos conmigo. Podrías saber de qué he trabajado antes o... Ah, bueno, hay una parte del espectáculo que la hemos empezado a hacer ahora, que son prejuicios. Entonces yo digo... A mí me hacen... O sea, no me gusta. Claro. No, pero prejuicios en plan. Vamos a... También, en plan. Viendo a la persona, sabiendo... Digo, mira, yo creo... Además, de hecho, lo hacemos guay porque la persona que está pasando el micro... Yo le digo... Yo creo que por ahí, en esa fila de 10 asientos, hay un informático. Yo lo estoy viendo. Di tú a ver si es... Y está. Claro, esa persona también va con sus prejuicios. Y hay un informático. Y muchas veces se levanta y dice, soy informático. Ahí veo un ingeniero, ahí veo un consultor y tal. Y muchas veces aciertas. Pero porque... Bueno, porque al final, sí. Sí, claro. Es normal. Los trabajos son limitados. Exacto. Y al final la gente también acaba un poco haciéndose al curro. Exacto, exacto. Entonces, volviendo a tu pregunta. ¿De qué tienes pinta tú? Sí. A ver, tú tienes pinta de haber hecho el bachillerato artístico. Eso es lo primero. A ver, cabrón. Pero eso es de primera de prejuicio. No lo sé. Sí, obvio, obvio. Pero lo has hecho. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué estoy haciendo aquí? Cabrón. Pero es que eso... No iba a hacer un FP de electromecánica. Obviamente. Pues podrías haberlo hecho. Vale, venga. Pero, tío, no molaría un montón entrar a Bankia y verte a ti, tío, en la oficina. No va a pasar nunca. Cogiéndole la cartilla en el centro. Escúchame, así rompería las reglas establecidas. Claro, tío. Eso te lo que molaría. O sea, como los... Vale. Bachillerato artístico. Sí. Luego, tienes pinta de haberte metido a Bellas Artes. Claro, porque es lo que hacéis. No. Ahí ya fallamos. No seguís los estudios. No. Puede ser que hayas hecho... Ah, ¿no seguiste los estudios? No. No. O sea, tú, bachillerato artístico. Por una pregunta. Porque tiene Estados Unidos que he tenido que seguir los estudios. Joder, yo qué sé. Porque yo, por ejemplo, hice comunicación audiovisual porque tenía claro que me gustaba el cine. Y aparte, porque lo guay que tiene este país es que hay un montón de becas y tal. Y yo como venía de una familia bastante pobre, entonces a mí me daban... Beca, entonces para mí era... O sea, yo podría haber hecho lo de currar, pero hice las dos cosas. Yo me metí a currar y hice la carrera. Y seguías por otro lado. Claro, comunicación audiovisual por una parte también porque era una carrera... O sea, si tú haces medicina, currar al mismo tiempo es muy difícil. Conojo a gente que lo ha hecho, ¿eh? ¿Eso? Joder, pues... Pero superhéroes. Superhéroes. Sí, tío. Te lo digo en serio. Los superhéroes combata. Superhéroes combata. Superhéroes combata. Sin capa y combata, tío. Efectivamente. Sí, porque es una carrera muy difícil. Cabe la mía, me permitía... No pasa nada, oye, yo respeto a todos, pero con tutoriales en YouTube se puede hacer de todo. A ver, también es una... Es de comunicación audiovisual, es de las carreras más difíciles, no en la carrera, pero luego apañate, luego busca un curro con lo que... Por eso digo que ahí tiene que haber mucho lo autodidacta y lo máquina que seas, ¿no? Sí, quiere decir, españoles que hayan ganado un Oscar están contados, quiero decir. O sea, que luego, quiero decir, hacer esa carrera o tener esos estudios no te asegura un puesto de trabajo, mucho menos. El otro día me acuerdo, en Galicia, una mujer me dice, joder, ¿eres tú? Y digo yo, sí. Y digo yo, vamos a ver quién soy, vamos a ver esto. Y dice, David, ¿no? Y le digo yo, David Puerto. Y dice ella, ¿eso? Y nos hicimos una foto, David Puerto, y yo, por favor. Y dice, luego te busco y tal, porque sí. Etiquétame, etiquétame. La etiquétame es muy buena eso. Y claro, David Puerto es otro cómico, lo conocerás y tal. Y yo, por ejemplo, suelo decir eso. Suelo decir que soy David Puerto. Juan Dávila siempre. Cuando no sabe mi nombre digo, soy Juan Dávila. Eso lo digo siempre. Buah, está guapa. Y la peña, ya decía yo. Me sonabas y sabía que eras tú. Que tiene que ser como curioso esa persona llegando a casa, Juan Dávila. Dice, ¿este cabrón quién es? Hijo de puta, me acabo de trolear. Porque ahora no sabrán quién. Pues sí, a veces digo que soy Juan Dávila. Otras veces, Cepo. Cepo es otro cómico. Entonces me dicen, tú tal, ¿quién es? Y le digo, soy David Cepo. Oh, ya sé quién es, vale. Ya lo he pillado rápido. Y me dice ya, joder, pues tío, llevo tiempo queriendo coger entrar. Pero a ver, te le digo, pues para adelante, ¿me entiendes? Digo, si tú quieres venir. Se la regalan, ¿no? Y además le digo dónde está, porque además yo sé dónde actúa. Y tal, le digo, el teatro Alec en Gran Vía, tal, no sé qué. Hostia, lo haces bien, ¿eh, cabrón? Sí, joder, porque soy muy fan de Cepo. Qué fiel, tío. Sí, sí. Qué guapo. ¿Tú rap? ¿Qué no? Yo rap, no, hombre, yo he escuchado rap. ¿Qué escuchas? Yo he escuchado, pues ahora mismo, joder, bizarrap. O sea, que no tengo ningún problema con bizarrap. Pero es que literalmente, me parece que... Esas cuatro canciones que sacó con el Milo J están muy guapas, ¿eh? Sí, pero me parece que has escogido bizarrap, porque literalmente tiene la palabra rap implícita. Simplemente has pensado... Y por qué es lo que más escucho. Tienes agua ahí, bro, si quieres, perdón. Pero el Duki... Es que a mí los raperos argentinos así de estos... Por los años me molan bastante. A mí también, sí. Me molan bastante. Luego, tío... Bueno, no hay ningún ningún... Tote King, tío. Tote King, vieja escuela, sí. Además, eso es muy vieja escuela, pero sigue haciéndote mazos, ¿eh? Sí, la verdad que se ha mantenido, siempre lo hablamos aquí. Sí, como... ¿Con quién sacó hace como un año y tal? Con el Easy ese. Con el Easy ha sacado, sacó un disco. Sí, sí, que estaba hace guapo. Pero, o sea, escucho... No te voy a decir que escuche muchísimo, pero sí que escucho. No sientas la necesidad porque estés en la misma nave del rap. Quiero encajar contigo. Nos han dicho que podemos ser colegas. No, porque a mí yo te veo y digo, me dan a hacer colega tuyo, tío. Yo qué sé, hay gente que me pasa con él. Yunes, bueno, Yunes es mi colega, de hecho, pero... Sí. Hostia, tío, nosotros tenemos... A mí me han confundido muchas veces con él y él conmigo. Podríais, sí, tenéis una... Sí, hay algo ahí, hay algo parecido, sí. Sí, estamos ahí como... Os lleváis, ¿no? Tú y él. Sí, sí, muy bien. Es un máquina. Y de hecho, joder, yo me acuerdo que hubo un tío... Esto no sé si lo he contado alguna vez, pero... Un pesado hace como dos años, tío, en una discoteca que no me dejaba en paz, tío. Y el tío eres Yunes, tío. Tío, no soy Yunes, tío. Yo creo que tengo que engañarte, quiero decir. Y todo el rato, tío, en plan... Tío, de verdad, que yo a tope con vosotros, tío, tal... Porque para mí los marroquíes... Pero que no soy... Ah, vale. Le digo, tío, que no soy marroquí, que no soy Yunes, tal... Que no soy Yunes... Y el tío, de verdad, que yo sé que ahora mismo, claro, aquí te va a dar vergüenza, como en plan, por tu situación social, tal... Pero, por favor, tío... Era todo como un accidente gravísimo que yo estaba presenciando en primera fila y yo de todo el rato... Y le tuve que enseñar mi DNI. Y decía, tío, por favor, pues ya... Tío, a mí una vez en Sevilla me pasó algo súper loco que yo... O sea, tardé tiempo en analizarlo porque pasó tan rápido. O sea, pero... Claro, yo estaba tomando un café al lado del teatro porque, claro... Era el... Teníamos doble pase, entonces, claro, en ese... Digo, voy a pillarme un café ahora porque, joder, para aguantar cuatro horas... Claro, digo, mejor me lo tomo ahora porque te hace efecto luego y tal... Entonces, digo, voy a salir y me dice Nacho, voy contigo... No, da igual, hombre, qué decir, qué me va a pasar... Siempre piensa que me va a pasar algo... Un lince, un lince... Y además quiero decir, ¿y qué va a hacer? No, no me atraques, tengo a un niño... O sea, ¿qué voy a hacer yo? Tengo un niño mayor, sin barba... Estoy cuidando de esta persona, ¿qué voy a hacer? Hostia, qué bueno esto. Yo fui a tomarme un café, tío, y entró un... Y se ve que en esa cafetería había alguien que iba a venir al espectáculo. Entonces entra un tío que, obviamente, no venía por él, sino venía por la chica, amiga o ligue con el que estaba intentando y tal. Y entonces el tío entra dentro y me dice... Guau, tío, es que te he visto y tal... Hago el acento porque hay que dramatizarlo. Hay que hacer lo mismo. Y dice, ¿y mi novia que le da vergüenza? No, mi amiga que le da vergüenza y tal, no sé qué... Y dice, una foto. Y le digo yo, bueno, el café... Claro, pero yo en plan... Porque yo de verdad que me hago una foto con todo el mundo y yo nunca le digo que no... Pero acá lo digo, es que justo hay una transacción aquí, déjame que pague y tal. Y me dice, no, no. Y entonces me coge del brazo... Pero es una amenaza. Hice una cosa como muy de antidisturbios. Porque al mismo tiempo que cogía el brazo que dije yo, bueno, yo creo que el brazo, más o menos, lo puedo entender. Me cogió de la espalda. Entonces me hizo básicamente esto, me dijo. Y dice, ven aquí. Y entonces, claro, me puso recto. Que además yo voy siempre un poco chepado. Porque al final es como el peso de mi propia inseguridad que me va a hacer más pequeño. Porque yo no soy tan pequeño como la gente piensa. Y entonces me hirguió. Entonces yo, claro, aparecí ahí como si fuera una especie de torero. Que de repente aparecí por ahí. Y entonces, claro, y la chica, claro, al verme aparecer a mí como prácticamente secuestrado. Y claro, de la violencia de la situación, el tío, claro, se lo presentó como aquí tengo, aquí traigo la presa. He cazado, he cazado y aquí está mi ofrenda. Y entonces, claro, me presentó así a la chica. Y entonces yo solo pude decirle, hola. Como amenazado, ¿no? Y yo como si fuera, básicamente como un niño al que sacan de su entorno y dicen, como, venga, di hola. Yo le dije, quería un café. Y entonces, y el tío dijo, una foto. Y la chica dijo, no hace falta. Porque, claro, me vio a mí como tan violentado. ¡Qué durísimo! Claro, y entonces, esto fue lo más... Porque dije, bueno, menos mal que hay una persona adulta presenciando esto. Que era la chica, ¿no? Sí, que era la chica. Porque la chica entendió que no molaba aquello. Pero no por nada, sino porque me estaba, claro, secuestrando. Porque no podía... Yo me había reducido mi movilidad. Ella estaba incómoda porque ella probablemente le habría dicho, no vayas. Él habría venido. Y entonces, claro, la chica dijo, no quiero foto. No quiero, de verdad que no y tal. Y entonces, claro, y dije, ahora me devolveré a mi sitio. Pero en vez de dejarme ir, me volvió, me siguió cogiendo el brazo y la espalda. Y me devolvió a la barra del bar. O sea, hizo cinco metros conmigo. Eres un puto lego, tío. Y yo diciéndole, no hace falta que me lleve. Usted, que sí, tú eres más guapa, ¿eh? Sí, me empujó como si fuera un carrito. Sí, como un muñeco, ¿no? Te llevaba como un muñeco. Y me violentó tanto que solamente cuando me dejó otra vez en mi sitio le dije, gracias. ¿Puedes describirlo físicamente? ¿Cómo era? Sí, era, mira. No, él, él, él. ¿Cómo era? Bueno. Él era un tío, pues, calvo y algo corpulento. Quiero decir, era un puto lecho. O sea, era más grande que yo. Y también quiero decir, yo no estaba peleando. Quiero decir, no era una exhibición de fuerza física ni nada, sino que... Que quería tomar un café. Él entendió, yo creo que, claro, porque la gente, quiero decir, esencialmente, más que mala es torpe a veces. Entonces, él entendió que la mejor forma de hacer eso rápido era inmovilizarme un poco, confiar en mi buena fe, en su buena fe y en que la chica se hiciera la foto rápido. Pero no lo manejo bien. No lo he conseguido. ¿Tú eres más de liar? ¿Cómo? Más de liar. ¿Liar qué? ¿Liar? ¿Liar? ¿O vapear? No. ¿Liar o vapear? ¿Liar? ¿Liar? Vapear, no. ¿Tú has entendido la pregunta, no? Sí, que sí. Vale, vale, vale. Es que te ha costado un rato. Que no fumo porros. Al final es lo de... Eso es un prejuicio también. De tanto fumar, al final te cuesta... Que no, que no fumo porros, tío. No, yo no he dicho nada. Yo he dicho de liar. Piénsalo, piensa que fumo porros, ¿no? Tú... A ver, quiero decir... No, no, yo no he dicho nada. Yo no he dicho nada. Todo el mundo le ha pasado. Yo estoy aquí para liberarme de mis prejuicios. Pero sí que es verdad que tienes algo... No. Sí, no, pero... Y tal. No. Ni bebo tampoco. No, beber no te pega. Te pega a ti tomar kombucha. Pero sí que es verdad que te pega a tomar... Hostia, me pima la kombucha. Te pega a levantarte. Este tío es bueno, ¿eh? Te pega a levantarte un sábado por la mañana con una chustilla y tu kombucha y decir, jo, tío, la verdad es que el campo es lo mejor. Alguna cosa es esa que te pega. No. No, pero que no fumo porros. Deja de decir eso. Sí que fuma. Sí que fuma, tío. Sí que fuma. ¿Tienes pinta, además, de hacértelos cada vez como en plan... Con menos marihuana? O sea, en plan de... Que no fumo porros. No, hoy un maquiatto. Hoy quiero una cosa así. Un maquiatto de un café, cabrón. No, un maquiatto en el... ¿Sabes tú más que yo? En la jerga, un maquiat... No, eso me lo he inventado yo. Eso es una... En la jerga yo entiendo que es como ponerle muy poca marihuana a un maquiatto. A lo mejor ponerle poco tabaco. Y entonces podías hacer un juego de todos porros hablando de... O sea, un espresso, ¿no? Un latte. ¿Cómo sería un latte? Me voy a fumar el latte loco, el de Bonaní. El latte, tío, sí. Es el porro de la mañana. El latte, tío. Un buen porro. Que levantas... ¿Tú has fumado? El wake and bake, que lo llaman, ¿no? Que no sé nada, tío. Sí, mira. Se ha rido y lo grito. No lo sé, no lo sé. Que no sé nada. Deja de decir esto, tío. Que no fumo porros de verdad, tío. O sea, llevo años construyendo una identidad en base a mi moralidad. No, me lo estoy inventando. Y me la estás destruyendo tú en cinco minutos. Y la kombuchita. Es que hay que cuidarse. No, pero fumar porros y beber mucha agua... Afinal, la gente no sabe lo que se está metiendo, tío. Ese flow. También me han dicho que si es nifo o cocaína. No, eso no tienes pinta para nada. Me lo han dicho muchas veces. En comentarios de estas entrevistas me han dicho... No, tío. Eso sí que no te ha pegado. Es un junkie el presentador. No te pega ni el M, tío. Ni el M te pega. Mírame, tío. Te pega solo marihuana orgánica de un colega que la cultiva en su granja. Me molaría, pero no es verdad. Sí, sí. Y luego en plan rollo... Y esta que es hidropónica, pero no sé qué. Pero te pega como muy... Tú sabes bastante porros. Joder, porque yo me documento para los espectáculos. Pero fuma... Ah, qué cabrón, ¿eh? Buscando información como un loco. No, pero han salido... Ten en cuenta que yo llevo haciendo estos espectáculos... ¿Cuánto vale un porro? Y ten en cuenta que, o sea, en mucho público viene... Hay mucha gente y esto lo sabréis, que se fuma un trócolo antes de entrar y tú los ves. Y tú los ves porque le cuesta procesar la información. Tienes los ojos rojos. Estás tú un gran... Pero en ese momento no había chiste. No sabes ni siquiera por qué. Has dicho trócolo y lo has metido de una manera que se nota que lo has estudiado. ¿Trócolo? No ha quedado tan natural, ¿eh? No, pero se dice trócolo, ¿no? Se puede decir trócolo. ¿Qué más formas hay que decir? Un fly, tío. Te haces muchísimo la verdad de tú. O sea, yo solo te estoy imaginando en tu casa con un portátil... Un nacho canut, ¿no? En plan, y buscando en plan etimología de la marihuana. No, trócolo, de hecho, eso creo que me lo pegó Inés, porque siempre lo llamaba trócolo. Trócolo, sí. Se llama el trócolo-mócolo, decía. Trócolo-mócolo, sí. Y yo cuando fumo soy fumador social. ¿Ah, tú fumas? Yo fumo, pero solamente cuando estoy muy de bajón... Hostias. O sea, tengo que estar, sarrollo... Y ahora me pongo una e-call-play y un cigarro y tal, y a lo mejor le doy dos caladas y luego ya lo tiro. ¿Sabes? Sí, soy así, soy imbécil. Y luego, claro, a lo mejor ya cuando haya alguien y tal, y bueno, cuadra, si es de noche. Ah, eso tiene que ser de noche. Porque a mí, y es una cosa que mantengo, fumar de día me parece una guarrada. Estoy desgraciado. Es que fumar de día, y sobre todo si te está dando el sol. Eso me parece como la combinación, o sea, eso es directamente para desmayarte. O sea, claro, y fumar en la playa lleno de crema solar. No, 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 eso ya, la peña que fuma en la playa, tío, esa gente que además luego mumaja y me lo guarda aquí, el cono tal, y me guarda la colilla y tal, pero... Te estás matando. Eso, bueno, y creo que tienes que tener un aguante, es que flipas, tío. Es que tengo un juego, yo también quería saber un poco si sale de rap, porque tengo un juego que es delincuente o rapero. Delincuente o rapero, ¿y por qué? Yo creo que esta persona es, yo creo que es rapero. Y además, o sea, quiero decir, de esta gente que no podría delinquir. O sea, este es amigo de los que delinquen. Este es coleguita de los que delinquen. Este es el que está ahí en plan de, no, bro, pero sabes qué decir yo, tío, a tope contigo, pero no me puedo manchar las manos. No, no, literalmente. Está mi madre en casa, tío, la quiero mucho, tal, y en realidad está en el grupo porque aporta dinamismo. Sí, 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 sí. Sí, tío. O sea, quiero decir, lo has clavado. Sí. ¿Sabes quién es? No. No, ¿quién es? Se llama Lil Pump. ¿Lil Pump? ¿Te suena una canción de hace tres o cuatro años que decía Gucci game, Gucci game, Gucci game? Sí, joder. Ah, este. Ya, es este. Hostia, sí, sí, joder. He dicho yeah. No sé si os habéis escuchado, pero he dicho yeah. Porque como me he metido en el papel, ¿no? Un poco, ¿sabes? Vale. Siguiente. Vale, uno de uno, uno de uno. Muy bien. Vale. Hostia. Joder, tío. ¿Este tío qué? Este tío tiene pinta de ser secundario en una película de John Boo. O sea, tiene que ser una... O sea, este tío salía de fondo en Misión Imposible 2, ¿no? Tiene pinta de ser rapero, la verdad. Yo diría que es rapero. ¿Dices que es rapero? Sí. Es un fucking asesino. Es un fucking asesino. Y encima es muy malo. No voy a explicar ni lo que ha hecho, ¿vale? Hostia, tío. Gracias. Vamos con el siguiente. Es que es malo, malo. Es buena persona. Este no sería en el GTA IV. Es que no es un delincuente que ha entrado en un sitio arrojado. No, no. Es que es un asesino que te cagas. Es que tiene vibras como de que acaba de comprarse dos pistolas en el bazar debajo de su casa y ha dicho, voy a hacer una foto para mandársela a mis colegas por WhatsApp. Igual te ha confundido la gorra. No, en todo el look en general. La gorra confunde a veces. Bueno, ¿y por qué asesinos hace una foto así? Por eso la he puesto, porque he pensado, claro. Es que ¿quiere un tío que hace lo que ha hecho este tío? O sea, ¿en qué momento dices? ¿En qué momento se hace esa foto? No, no, no. Totalmente. Vale, siguiente. Joder, pero este es el jincho, tío. Hostia, no te la he podido colar, Pedro, nada. Joder. Podía ser que no... El jincho, pero es que yo este pago, bueno, claro, por la tiradera esa que tuvo con el follone, ¿no? Sí. Esa, mira, la tiradera, tanto el tema... Porque hicieron, creo que este hizo dos y el otro hizo dos también, ¿no? Sí, se pusieron ahí que parecía esto... Que acabó con la del follone. Sí. O sea, el follone... A ver, no voy a decir que cada uno tendrá un ganador en su corazón. Puedes decirle quién, nada más. A mí me gusta más el último tema. El último tema es follone. Vale. Pero es verdad que el que le tiró antes, él, también es muy bueno. Que pase el jincho, te imaginas que no entendremos. Ojalá, tío. Y ahí sí que le preguntamos de porros, que este... Este sí que sabe. Hizo un directo, tío. Sí, sí, literalmente. Fue magia, tío, explicando cómo se liaba un porro. Sí, sí, no, tutoriales a tope. Súper loco. Entonces, ¿delincuente o rapero? ¿Este? Hombre, yo creo que es rapero, pero este, quiero decir, es delincuente de los buenos, de los que no pillamos. Vale, vale. Ha hecho cosas, pero nadie lo sabe. Exactamente, vamos con el siguiente. Vale, ¿delincuente o rapero? Bueno, este tío tiene pinta de ser el rapero que compone su maqueta en la cárcel después de asesinar a alguien, ¿no? Es exactamente ese tío. Sí. Sí, ¿no? No sé quién es. No lo sé, pero ahora... Solo quiero pensar que sí, ¿sabes? Entonces, ¿delincuente o rapero? Hombre, quiere decir, está en la cárcel, o sea, el traje que llevas de la cárcel. Claro, pero aquí hay una cosa, hay raperos que han sido delincuentes, pero primero han sido rapero, entonces, claro... Yo lo que sé, fue primero delincuente y luego rapero. No lo sé, o sea, delincuente seguro, pero te la doy por buena, incluso lo de que seguramente se haga una maqueta en la cárcel. Este es el que se hace la maqueta en la cárcel y lo peta, tío. Tiene toda la pinta. Este tío, uff, parece como... No se haría qué decirte, ¿eh? Ojo, ¿eh? Este yo creo que es rapero, pero es rapero de... como para niñas de instituto, ¿no? Hostia, justamente, ¿sí? Sí, ¿no? Es como que tiene ese rollo de... Sí, sí, sí. De si te moló Crepúsculo, te voy a molar yo. Sí, sí, sí. Tiene ese rollo este tío. No, 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 literalmente comparten como público. Sí, sí, sí. Sí, es rapero, se llama... Es este... Que empate, descansa, está muerto. ¿Ah, está muerto? Sí, sí. O sea, lo siento, me sabe mal. Me sabe mal, pero te vas a elegir la imagen que me la has puesto aquí. No, pero qué... No, porque, bueno, o sea... Oye, pues... Ahí está, tío. Mis respetos. XX Tentación se llama. Venga, este. Este tío es delincuente. Me suena que es delincuente, no sé de qué, pero me suena que es delincuente, tío. Sí, y muy guapo también. Sí, la verdad es que es esta gente que dice... Parece que está hecho por ordenador. Que es en plan de... Me vas a asesinar, ¿no? Cabrón, anda, tira para casa. Este le dieron... No sé cómo es su historia, pero se hizo muy bien hace unos años. Que era... No sé qué pasó, que le sacaron preso para hacer de modelo directamente, ¿no? Alguna movida así. Es... Se hizo... Exacto. Ah, claro. Es que me suena de eso, sí, sí. De que este ruló mucho por internet y tal. Sí, era como... Hostia, sí, ese flow. Es el Ester Cañadas afroamericano. Hostia. Es el vecino que siempre saludaba, ¿no? A veces lo conocemos, tío. Es de mago, tío. Ya, este es bastante... Las aventuras del joven Daniel Sancho, tío. Hostia, mucho. No lo sé. Yo creo que este tío es delincuente fijo, tío. ¿Te imaginas que hace rato? A ver, es delincuente, ¿no? Es que ahora mismo me he quedado un poco pillado. Es delincuente. Pero sí que podría ser rap 2005, ¿no? Quizás. Flow con el polo. Uno de batallas de gallos, ¿no? Vale, este tío. Hostia, este tío creo que es rapero, ¿no? Este no es el... No es uno de esos dos que salían ahí en un jacuzzi en plan... Mi polla en tu culo, tal... Eso no es... No, no. Tú dices los Island Boys. No, no. Sí, no, no. No es uno de esos. Pero yo creo que este tío... Lleva el mismo opinar. Claramente es un delincuente porque ahí está en un juicio. Sí, exacto. Pero... En este caso es... Le pega a ese rapero, ¿eh? Es las dos cosas. Kodak Black, es un tío de... Creo que es de Florida. Y sí, también está imputado por algún delito. No sé, igual, precisamente. Pero ahí está. Hostia, esta me la habéis colado. Delincuentes, tío. Delincuentes. Vale. Sí, ¿no? Venga. Hostia, no, no. Pero claro, es que esto no es ni rap, cabrón. No, no, me la ha colado. Yo no la había puesto, esta foto. ¿Has hecho algún rap anti Lucas? Estaría muy guapo, la verdad. Joel, eres un poco cabroncete, ¿no? ¿Qué? Ya, ahora viene Joel. Ahora viene Joel, venga. ¿Joel? ¡Joel! ¡Joel, tío! ¡Joel! A ver, ¿qué trae? Joel sí viene, claro. Sí, sí. ¿Por qué traes algo de escondido? ¡Vamos, Joel! ¿Qué pasa? ¿Has visto esto que me acabas de hacer? Es increíble. Ya, ya. Me ha hecho toda la cobra. ¿Qué traes hoy? A ver. Un cuenco. Hoy, ¿vale? Normalmente soy el que trae las secciones. Joel, cuéntanos qué ocultas debajo del gorro. Hostia. Es ahí tu última papeleta. Hostia. Voy a traer un juego. La gente cuando vengo aquí normalmente espera que haga volteretas y cosas así. Sí, se disfrace. Hoy no me toca a mí. Hoy os toca a vosotros. Os voy a traer un juego, ¿vale? Hostia. Que se trata de a favor o en contra. Yo os voy a poner unos temas. ¿Vale? Vale, vale. Y vais a tener cada uno 30 segundos para defender o ir a favor de un tema que voy a coger. Ah, vale. Y luego tenemos que... Hostia, pero me va a fundir este, cabrón. Claro. No, que va, tío. Yo esto lo hacíamos en comunicación de visual, había una clase de debate y yo fallaba siempre. Pues mira, yo tengo aquí esto. El cronómetro. Bien. Entonces, la gente del chat, por favor, son los que tienen que estar atentos. Vamos a hacer tres rondas por cada tema. Vale. Son 30 segundos cada uno, luego 15 y luego 5. Vale. Vale. Y el argumento lo lanzas tú ahora, ¿no? El argumento lo voy a coger yo aquí al azar. A ver qué has puesto. Bueno, venga. Vale. Pero entonces, ¿y quién decide quién está a favor y quién en contra? La moneda. Ah, la moneda. La moneda y todo. Vale. La moneda. Si sale cara el cruz... Yo prefiero... Yo soy cara. Vale. Bueno, yo que sé, quieres ser cara. No, no. Tú eres cara. Ah, me da igual. No, yo soy cruz. Vale. Yo era para hacerlo dinámico. No, no. Yo prefiero ser cara. Estima, como si tuviera una preferencia. Vale, yo cruz. Vamos. ¿Seguro? ¿Por qué lo has dicho tan...? ¿Escondes algo? Hay alguna... Te habían lanzado la moneda. Vale. Yo quiero ser cruz. Vale, yo cara. Vale. No, es que algo esconde este cabrón. Yo lo sé. Tiene un truco. Tiene un truco. Hay algo. Cruz. Vale, muy bien. A favor. No sé el concepto. Ah, claro. Qué cabrón. Qué difícil. Claro. Bueno, vale. Vamos a hacerlo así. Sí, porque es que si no es muy difícil. Es doble aleatoriedad. Claro. Sí, es santo. Al azar. Es jugar con el azar, pero en lo loco, ¿sabes? Ok, vale. A favor o en contra de la clonación de especies en peligro de extinción. En contra. En contra de la clonación de especies. Porque si se están extinguiendo, es por algo. Entonces, lo decía Darwin. Darwin estaba también muy en contra de la clonación de especies. Porque decía, pues si no se adaptan, que ya se adaptarán a otras especies. Entonces, si estás clonando, estás pervirtiendo la flora y fauna de nuestro planeta. Y te estás cargando el planeta. Vale. Yo te he respetado tu turno. Por si acaso. Claro, claro, claro. Vale, 3, 2, 1, ya. Yo estoy a favor de la clonación de especies y te voy a decir por qué. Porque que los humanos seamos tontos y nos acabamos cargando como todo el ecosistema, en todo lo que tú quieras, eso no significa que no podamos hacerlo. ¿Me entiendes? En plan, no sé si me entiendes. Te he entendido. Entonces. Te he entendido, pero es tu turno. No te quiero entrar. Sí, sí, perdón, perdón. Déjame que esté pensando. Es que has entrado muy fuerte, tío. Es segundo. Que tiene que haber más animales, tío. Que ya está. En plan, vamos por el culo, tío. Ya está. Píjame, déjate, tío. No me pasa nada, ven aquí. Vale, pues ahora tenéis 15 segundos para rebatir. Para rebatir, ah, vale. No puedo decir nada yo. No hay nada que rebatir. Vale. Te doy, ya. Estoy muy consternado con lo que acaba de ocurrir. He vivido la degeneración mental de una persona en directo. Yo lo que quiero ofrecerte es un apoyo. Aquí tienes un amigo y da igual que estés a favor o en contra. Lo importante es la familia. Ha ganado, ha ganado, ya está. No pasa nada, no pasa nada. No, 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 no. Pate, hombre. No, no. No me gusta que me dejen ganar, tío. Tema la cosa. Vale, vale, vale. ¿A favor o en contra de las pensiones? Hostia. Vale. ¿A favor o en contra? Pero de verdad, hombre, siempre a favor, cabrón. ¿Qué? Sí, porque es broma esto. Tienes que pensar en la moneda. Es broma. A serio, a favor o en contra, Yuri. ¿A favor o en contra de las pensiones? Voy a decir en contra, quizás. ¿En contra? Vale, muy bien. Sí, en contra, en contra. Vale, bien. Venga, empiezas tú. No, no, eso tiene que decirlo él. Vale, gracias por darme un poco de martes. Empiezas tú, Ibril. Gracias por traerme esta putada de juego. No, por chupármela. Ahora empiezas tú. ¿Ya? ¿Yo era en contra? En contra. Vale, no creo que... No creo en el sistema de pensiones. Mata viejos. No creo que... No creo que deberían existir porque yo no me tengo que ocupar de lo que hagan las personas mayores. ¿Qué te envía Ayuso? ¿Me entiendes? En plan... Y ya está. Que se busque la puta vida, tío. No, es que estoy mayor, no sé qué. ¡Espabila! Y ya está. Es que tampoco hay mucho más que decir. ¿También hay 10 segundos? ¿Quieres decir algo más? No. ¿5? Quiero mirar a la cámara y quedarme súper callado, mira. ¿3? ¿2? ¿1? ¿Qué hace? Vale, muy válido. Ok. Vale, la vez. ¿5 segundos ya? Vengo. ¿Indignante? ¿El qué? Que haya todavía gente en nuestra sociedad que con lo que han hecho nuestros mayores, piensa en tu abuelo, piensa en tu abuelo. Tu abuelo se la suda. Cuidado que estoy apelando a las emociones de los espectadores. Que con lo que ha hecho tu abuelo, con lo que han hecho los ancianos por este país, le quieran negar dignidad. Porque no estamos hablando de caprichos, estamos hablando de su medicina. 5 segundos. El pan que necesitan ellos para ir a los parques, para alimentar para sus movidas. Tiempo. El bonobús. Tiempo, tiempo. El bonobús, es verdad, el bonobús. Solo quiero que sepas que yo voy a luchar porque tú tengas una vida digna cuando seas anciano. Porque yo quiero que tenga dignidad. Eso es lo que yo quiero. Y aparte, y la viagra también, por la seguridad social. Ya, ya. Corta el tiempo ya. Cortale. Cortale, no puede. No se puede jugar con este chaval, no se puede. ¿5 segundos? No, no, sí, 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 sí. Ya está, ya está. Ya estamos, ya estamos, ya estamos. Oye, tío. ¿Qué? ¡Chiquete! ¡Ay! Es que es muy majo, tío. Creo que nos molamos. Me ha entrado diciendo que soy atractivo. Tú también estás, tú también es majo. ¿Quiere? Dale un abrazo. Es como muy emocionante. Dale un abrazo, chaval. Sí, joder. No vas a estar aquí repartiendo abrazos y a mi compadre le damos un abrazo. Hacete, huele como... Huele muy bien tú también, ¿eh? Yo pues ese, yo no tengo, yo no me he hecho colonia en nada, ese es mi olor natural. Tú sí que tienes como un poco de colonia así como de señor... No de señor, no de señor, de caballero. Es lo mejor que me puedes decir. Joder, tío, pues tienes olor de caballero. Huele bien, huele bien. Gracias. Porque maneja de colonia en mi colega. Podemos acabar de una forma épica, como hacemos todos los programas. Sí, por favor. Vale. Pero escucha, no te guíes por la pantalla. No, ya, claro, claro. No, no te guíes por la pantalla, es un follón. Espera, yo te... ¿vale? No, tú déjame que yo me muero. Vale, vale, joder. Estoy intentando que la... ¿seguro? Sí, venga. Pero por favor, pero puedes... ¡Vamos! ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Venga!